Yo creo que es probablemente el evento cultural más importante para nosotros en Buenos Aires. Tenemos mucha suerte con todo el esfuerzo que hace todos los años Patricio Roscoe, por eso que me dio mucho placer contar con Daccaralo en nombre de la Reina Isabel por todo su trabajo para la promoción de Shakespeare y la cultura británica acá en Argentina.